¿Qué es el Amanecer de una nueva era? Este título lo utilicé porque es el título de un libro psicografiado por Divaldo Franco, el medium brasileiro, en el 2012. Y que habla justamente, digamos, la secuencia de transición planetaria y donde el mentor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, va a ampliar los temas. Va a ser mucho más, digamos, escrupuloso en explicarnos en qué implica la transición planetaria y cómo nosotros, cómo nosotros, ya estamos inmersos en la transición planetaria. No es algo que haya empezado hace algunos años. En 1859 aproximadamente, en Génesis, los espíritus le dicen a Kardec lo siguiente. Vean ustedes. Hoy no son más las entrañas del planeta las que se agitan. son las de la humanidad. Es decir, ya no es más el planeta el que está mudando, a pesar de sus cambios geológicos, atmosféricos, etcétera, sino que es la humanidad, cada uno de nosotros, los que estamos sometidos a los cambios. Nos dice Manuel, en una página dictada a Chico Javier y que aparece en el anuario de 1992, una cosa muy interesante. Dice Manuel, la humanidad solo podrá intensificar sus adquisiciones evolutivas cuando busquen desarrollar su visión espiritual. ¿Qué quiere decir Emanuel con esto? Que las adquisiciones materiales ya surtieron sus efectos y sirvieron para lo que venían a servir. Incluso el cuerpo físico ya cumplió su temporalidad. Y Emanuel anuncia ahí una nueva genética espiritual. ¿Qué nos dice esto? Que la evolución de la conciencia moral del espíritu, son dos cosas distintas, va a modificar la formación del espíritu. Dice el espíritu humano de Filomeno de Miranda, en el estado de avance psicológico. O sea, todos ustedes y yo que estamos aquí, hemos avanzado psicológicamente a lo largo de nuestras reencarnaciones. Todos. Nadie se ha quedado atrasado en sus adquisiciones psicológicas, que además desmitificó la muerte. El espiritismo nos llevó a la conclusión de que la muerte no existe. Si tenemos una nueva adquisición psicológica y ya entendimos que la muerte no existe, entonces es más fácil que comprendamos cuál es la finalidad existencial. Fíjense cómo lo plantea. Ustedes y yo ya sabemos para qué existimos. Habla de conciencia. Quiere decirnos, tanto Manuel Filomeno de Miranda como Emanuel, que nosotros ya no podemos hacer la distinción entre cuerpo y espíritu. Fíjense, ya no podemos hacer la distinción entre cuerpo, materia y espíritu, porque somos una sola cosa, Dios. Eso lo dijo Jesús. Entonces, hablar del espíritu y la materia como cosas separadas, es no entender que esa diferencia solamente existía cuando veníamos a reencarnaciones de expiación. Hoy ya no. Hoy las expiaciones físicas son relativas y muy escasas, porque la medicina, que es ciencia, y por lo tanto expresión divina, ha venido a atemperarlas, a disminuirlas. Entonces, ¿cuál es ahora la prueba generalizada de la humanidad de la que nosotros formamos parte? Sentimientos. Y ese es mucho más difícil. Perdonar, amar, incondicionalmente. Ahí les va un segundo mandamiento que es igual al primero, dice Jesús. Amense como yo los he amado. En ese nivel absoluto de entrega. Donde no hay pérdida. Porque nosotros pensamos que si yo amo absolutamente, me rindo al otro. Bajo las armas. Me vulnero. No dicen una frase misógina, y también a los hijos, ¿no? A la mujer como a los niños, ni todo el amor, ni todo el dinero. Es totalmente misógina esa frase. Pero no es cierto. El amor es o no es. No se puede medio amar. Entonces, ¿qué hemos venido practicando? Es un amor de intercambio, y hasta de negociación con Dios. Yo te medio amo siempre y cuando me compres mis bolsas que luego necesito, ¿no? O yo te amo en la medida que, pues, hagas lo que yo quiero, viejo, ¿no? O viceversa. Entonces, es un amor condicionado, pero también es condicionante, porque no nos deja vivir en plenitud. El ser espiritual del futuro es un ser consciente de que no hay diferencia en el mundo, porque todo el mundo es manifestación divina. Y dos, no está separado del otro. Medir nuestro estado evolutivo, porque ahí es el ego nos lleva, yo quisiera saber como que en qué nivel evolutivo voy, ¿no? Entonces, en la puerta pusimos un espiritómetro, y entonces cuando vayan pasando, vamos a ver las rayitas, cómo andan. No, eso no existe. El nivel evolutivo es en función de la paz que tengan. Dos, del miedo que tengan a morirse. El de pensar que la muerte hasta la vista vive. El ser espiritual del futuro es justamente aquel que ya no piensa en el otro como el otro. El que no dice, mío, tuyo. Vean la frase, mío, tuyo. Son dos cosas, soy yo y los demás. Es lo que es de mí y lo que no es de mí. Eso habla de separación. ¿Logro traducir lo que estoy diciendo? Cuando alguien le dice, este es mi perfume, estoy marcando una diferencia. Mundos, hay muchos. Cada uno de nosotros tenemos una visión del mundo totalmente distinta. Si alguien ha vivido una experiencia infantil dolorosa, su mundo va a ser una interpretación dolorosa. Es un mundo inseguro. Es un mundo donde se abusa de uno. Es un mundo donde siempre uno tiene que estar a la defensiva. Una persona que tuvo otra formación emocional, como dice Johanna de Angelis, puede tener una visión distinta. ¿Se dieron cuenta de esto? Pero Dios nos dice que el mundo solo es uno y está entre todos ustedes. No hay diferencia. En los actos malos hay presencia divina. Porque nosotros los calificamos de malos. Y luego lo que nos dice Manuel es que la mente, que es el atributo del espíritu, es la que construye todo este mundo de maldad y de separación del otro. Es solamente la mente. La mente me dice, a través del ego, que no soy una persona digna de recibir tal cosa. La mente me engaña y me dice que alguien va a abusar de mí, que alguien me está mintiendo. Y entonces yo reacciono y reacciono con ira y con violencia. Y entonces estoy más atento a cuidar mis cosas. Esa es la prueba de hoy. Ese es el mundo en el que venimos a probarnos hoy. Ya no es el mundo de la lepra, ya no es el mundo de la tuberculosis. Es el mundo de las emociones. Donde la lucha es por amarnos a pesar del ego. Y entonces, la transición, Jesús ya no la había anunciado. Ya Jesús hablaba de que el planeta tendría que ser heredado por una generación de hombres y mujeres capaces de amar. En su concepto más amplio. Los hombres y las mujeres que desencarnan desde el siglo pasado están siendo separados. Esas son las referencias que tenemos a través de libros psicografiados. Los que vienen en un ambiente de violencia son conducidos a zonas distintas dentro del planeta Tierra para después ser trasladados a otras zonas donde ya son enviados a planetas inferiores. La transición, en estricto sentido, quiere decir, este planeta va a ser un planeta donde la violencia aún existirá, pero en menor grado será excepcional y todos aquellos que no tengan la capacidad emocional y de conciencia para adaptarse, deberán ir a un planeta de acuerdo a su estado evolutivo. ¿Quién de nosotros que maneja un vehículo si a alguien se le atraviesa en un semáforo le toca varias veces en clave morse? Bueno, pues los que hacen eso, o los que hacemos eso, ¿por qué lo hacemos? Porque es violencia. Hay violencia en nosotros. Fíjense. Alguien dirá, oye, bueno, pero hay de violencia, violencia. No, la violencia es la violencia. Punto. Hay otros que se bajan del carro y se lían a golpes. O hay otros que son capaces de agredir a su esposa o a su esposo frente de sus hijos. Bueno, no importa si estén o no estén los hijos, pero los agreden. ¿Y eso es violencia o no es violencia? Eso es violencia. Entonces, ¿por qué nos angustiamos de que vivamos en un mundo donde haya violencia? Si la violencia está dentro de nosotros. Si la intolerancia está dentro de nosotros. Las sociedades como rasgo de esta transición planetaria están convulsionadas y enfrentadas. Hay guerras, hay dictaduras, hay países en guerras internas, hay pueblos peleados unos con otros, hay personas que se roban el dinero, hay fraudes en la bolsa de valores, se caen las economías, mucha gente va a la miseria, muchos ya no pueden estudiar porque tienen que ir a trabajar para ayudar a la economía familiar. Todo eso forma parte de la transición planetaria. Todo se está agitando, todos estamos sujetos a estos efectos de la transición. Nadie va a escapar. ¿Por qué? Porque es necesario que la enfrentemos. Porque nos dicen los espíritus superiores que no solamente los que estamos reencarnados aquí somos los que tenemos una prueba reencarnatoria, sino que también los que habitan en este planeta, porque vienen una misión, también se tienen que enfrentar a estas situaciones de turbulencia social, política, etc. Si un espíritu superior que viene a una misión a trabajar en las comunidades indígenas o en las comunidades, etc., y se sube a un colectivo, le bajan su celular. Únimo que no, está sujeto al clima general de este planeta. Aquí hay un autor que no es espírita, solamente lo agregué aquí, este es un filósofo. Dice, lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no termina de surgir. Así es este proceso de transición planetaria. Es como a las seis de la mañana o a las seis de la tarde, no se ve claramente, entre como que todavía es oscuro y todavía, o anochece y todavía es de día. Así es el proceso de transición planetaria. Estamos viendo señales. ¿Cuáles son las señales? Primero, las que ya les comenté. La segunda, la generación de niños y adolescentes. Ya no son iguales que nosotros. Nada en absoluto. Nada. Y en el libro de transición planetaria, Divaldo nos cuenta, a través de Manuel Filomeno de Miranda, el espíritu que dicta ambos libros, que estos niños, antes de reencarnar, comunidades de espíritus vinieron a visitar a sus padres para ver si estaban aceptando el compromiso de tener estos hijos. Y llevaron un seguimiento especial, porque estos niños tienen una gran capacidad de solidaridad y de entendimiento, del cuidado del planeta, de las redes sociales para trabajar por los demás, pero algunos tienen problemas de comportamiento. Tienen que ser guiados por sus padres para contenerse en las áreas emocionales y resolverlas. Joanna de Angelis vino a desarrollar, el espíritu de Joanna de Angelis, vino a desarrollar lo que hoy se conoce como la psicología espírita. Y el espiritismo recomienda, incluso desde Kardec, desde la fuente, tomar terapia. Y entonces estos niños deben ser acompañados, porque si los padres incumplimos en nuestro compromiso de darles instrumentos evangélicos, que es ética pura, estamos condenándolos a vivir en estados de inadaptación emocional. Y entonces fracasaremos los padres en el compromiso. Las personas buscan desesperadamente la paz en religiones y creencias. ¿Cuántas personas ustedes no conocen que van a muchas religiones? Andan de religión en religión, buscando la paz que ellos creen que es la que mejor les acomoda. Y no la encuentran en ninguna. Crean su propio concepto de paz. Y entonces van a las iglesias, oiga, yo quiero un concepto de paz para que yo pueda tener mucho dinero, no tenga que tener un compromiso, una exclusividad sexual, y pueda hacer todo lo que yo quiera. Y ahí además, irme al cielo. ¿Alguien de ustedes se quiere ir al cielo? Por las risas supongo que muchos dicen que sí. Pues déjenme decirles que se van a dar una aburridota espantosa, que no hay nada ahí. Entonces, la gente anda buscando la paz fuera. Por eso Jesús es tan radical y simbra la cultura pudaica, o él es judío, cuando él dice, no, 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 el reino de los cielos no es un lugar al que se llega, es adentro. Ahí está el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde va a ir a trabajar? Adentro. No, no hay que ir a buscar afuera, no hay que ir a tomar la ley. Y creemos que estas fórmulas exteriores nos van a traer la paz que buscamos. ¿Se imaginan? Qué pérdida de tiempo. Cuando la paz radica en el entendimiento, nos dicen los espíritus superiores, de que todo es Dios. ¿Ustedes saben cómo es Dios? En el libro Génesis, Kardec vuelve a preguntarle a los espíritus cómo es Dios. Y un espíritu le dice, mira, lo voy a parafrasear, le dice, mira, te lo voy a decir con lo que yo conozco. Dios es como un fluido que está en todos lados. Y como, aquí hago yo el ejemplo, si un pez está dentro del agua, es como si fuésemos nosotros y Dios está alrededor. Es decir, nosotros estamos en Dios. No estamos fuera de Dios. Porque, Señor, te pido. No, Dios está en nosotros. Y nosotros en Él. Y va con nosotros a todos lados. Y en todo momento estamos con Él, conectados en toda circunstancia. Dios sabe nuestros pensamientos. Por eso nos dice Jesús, antes de que tú lo digas, Dios ya sabe lo que necesitas. ¿Cómo nos conectamos con Dios si no lo dejamos entrar, si no lo sentimos, si no asumimos que está en nosotros, sino que lo vemos como algo externo? Y entonces lo vamos buscando, y buscando, buscando, y hay que entregar dinero, y hay que dar más dinero, y más dinero, y más dinero, y pues no más no llega. Se pierde la paz, pues porque ya no tiene uno más dinero que dar. Nos dicen los espíritus que habrá muchos fenómenos aterradores. No lo digo para alarmar, hay que matizar la palabra. Uno puede decir, este mundo se está descomponiendo, este mundo ya no es vivible. ¿Cómo no vienen los marcianos y nos llevan, y ya somos inteligentes, buena onda, nos agarramos de la manita, y con humanidad, chido? No, pues a donde los lleven vamos a crear otro relajo, como aquí. ¿Por qué? Estos fenómenos que nos dicen los espíritus, a ver, en un lugar, X, hay violencia, porque se vende droga. ¿Quién generó eso? Todos nosotros. En la Ciudad de México, hay asaltos. ¿Quién genera eso? Nosotros. Bueno, pero la destrucción del medio ambiente, ¿quién la generó? Pues nosotros. ¿Quién se ha acabado el agua? Nosotros. ¿Quién vacía los desechos a los pozos? Pues nosotros. Entonces, todos estos fenómenos aterradores provienen de nosotros. Punto. No quiere decir que el planeta se degrada y entra en la violencia. Somos nosotros los autores de eso. Porque nos hemos distanciado de Dios. No lo dejamos. Adoramos otros dioses. Los sustituimos por, no voy a decir ninguna marca, la caguama. O por Carolina Pérez, para no me vayan a demandar. ¿No? O por unos zapatos que te cortan los pies, nada más si te los ven, ¿no? O los tenis, te arrastran con todo y tenis. Es decir, pero esa es la historia de la humanidad. Hoy pueden traer unos tenis de 20 mil pesos, pero cuando andábamos con los romanos en aquella época, pues a lo mejor traíamos unas telas orientales o de seda, ¿no? Entonces somos nosotros todo el tiempo quienes han venido destruyendo el hábitat, pues somos nosotros de generación en generación, de reencarnación en reencarnación. Entonces estamos heredando ahorita lo que nosotros depredamos en nuestras reencarnaciones anteriores. San Francisco, perdón. Y está mal. Y fíjense lo que dice que los cambios se van a presentar en tres grandes áreas en la transición planetaria. La primera, el movimiento espírita nacional y mundial. Y lo que les voy a contar no les va a gustar. Así que no se pongan cómodos. Dos, en las sociedades del planeta. Y tres, en el espíritu encarnado. ¿Qué es lo que nos advierte los espíritus en este proceso de transición planetaria? Todos aquellos que trabajan para divulgar el amor cristiano, el evangelio, serán sometidos a pruebas muy complicadas. Y no porque haya un plan en contra de los cristianos, sino porque los espíritus que no quieren el progreso de la humanidad generarán perturbaciones también dentro del movimiento espírita, dentro de las casas espíritas, así como dentro de la sociedad. Este nombre que ustedes ven aquí lo cita Manuel Filomeno de Miranda y lo ha dicho Dibaldo en varias conferencias. El Eliashim, no sé si se pronuncia así, Ben Sadoc, un sacerdote judío de la época de Jesús, es el que ha comandado un conjunto de espíritus que van a escuelas a aprender la doctrina espírita mejor que nosotros. Con la idea de dentro de los grupos espíritas comenzar a disolver los grupos. No estoy hablando solo de México, estoy hablando de todo el mundo. Esto es algo que se ha tratado en las reuniones del Consejo Espírita Internacional en otros países donde hemos debido estar y esta nueva generación de cristianos están enfrentados a eso. Sino que hay que estar atentos porque eso implica la reforma íntima, el cambio que buscamos para alcanzar esa paz que deseamos. Nos dicen que estos ataques ocurren cuando los espíritas se les olvida que los dos planos se confunden. A veces se nos olvida que el plano espiritual y el plano material conviven todo el tiempo. Aquí está lleno de espíritus. No quiere decir estoy vivo, estoy aquí, estoy muerto, estaré allá. No. Por eso cuando un pariente nuestro muere, no está allá, está aquí, interactúa todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo. Si yo destapo ahorita una mermelada y la dejo aquí, ¿qué va a pasar en 20 minutos? Se va a llenar de moscas y de hormigas. Si yo estoy pensando en odio o en otra cosa, van a acercarse espíritus de esa naturaleza. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la frontera? Díganme. No la hay. Están conviviendo los planos todo el tiempo y entonces, si no estamos conscientes de eso, estamos introduciendo en los grupos espíritas pensamientos de desunión y de desamor. Si yo veo que una comadre, cuñada, amiga, compañera, dentro del centro espírita, tiene un comportamiento, la juzgo. No la acepto. Uy, ya llegó. Me voy a sentar del otro lado. Pero es la médium. Entonces, nada de este lado. Entonces, imagínense los fluidos que estamos despidiendo en el centro. Y lo estoy planteando porque si nosotros somos la comunidad, no exclusiva, porque hay otras religiones que trabajan también en esto, somos una comunidad de hombres y de mujeres capaces de amar y despertar conciencias en el nombre de Jesús debemos estar preparados, conscientes de esto. El espírita dice se conoce por su transformación. Punto. No hay manera. Hace un gran énfasis en el tema de los médiums. ¿Por qué? Porque los espíritus se aprovechan del más débil. Y el más débil no siempre es el nuevo. el más débil es el más vanidoso, aquel que siente que se comunica con espíritus superiores, solamente. Divaldo dice, si un médium solamente comunica con espíritus superiores, hay que echarle un ojo a ese médium. Fíjense, no es una escala superior, es alguien igual que los demás. Las conductas que más afectan la armonía de los grupos es el orgullo, creyendo que son superiores. Se presentan conductas comunes como la queja. Ay, oye, ¿cómo es posible, hombre, que leamos esto? Debiéramos leer otro libro. Como un día alguien dijo en un santo espírita, oye, esos libros de Jardet ya son muy viejos, ¿no? Como que hay que cambiarlos, hay que adecuarlos, ¿no? Y se van creando conflictos donde no los hay. Oye, hermana, mira, esta hermana llegó diez minutos tarde y se sentó hasta adelante. Y acuérdate que los que llegan adelante pues no siempre son los que están, ¿no? en el reino de los cielos. Entonces, mándala para atrás. O viene con un perfume, híjole, que nos molesta a todos. Y entonces todo el mundo ya está pensando en el perfume de la pobre hermana o del pobre hermano y entonces ya el espíritu de amor, de convivencia, ya vale, y todo termina cuando alguien dice ese lo venden en la bodega horrera. ¿Qué ocurre? Bueno, abrimos campos vibratorios, nos descuidamos y abrimos. Acuérdense que el espíritu vibra, abre, se sintoniza completito y entonces generamos interferencias de mentes espirituales y otros espíritus que lo que quieren es venir a crear desarmonía, perturbación y comprometen la buena marcha de una institución. ¿Cuántas instituciones no hemos conocido lamentablemente que se han disuelto porque el presidente del grupo se sintió gurú? ¿No es cierto? Y se cierra, es un centro de luz, no es un conjunto de cinco personas que dejan de reunirse, es un punto luminoso de espiritualidad donde hay espíritus que son atendidos día y noche y por pleitos y vanidades nosotros cerramos ese centro. Eso es producto de lo que venimos a hablar hoy, que la transición planetaria también implica esto, ponernos a prueba. No se está atento, fíjense, no estamos atentos en los grupos a materializar el amor de Jesús en nuestras manos dedicadas al servicio. Es como dice Patty, hermanos, hay que armar un grupito porque vamos a ir a visitar al grupo de tal municipio. ¿Quién va? Nadie. Oye, no puede decir, no, es que Netflix pusieron una nueva película, o sea, la temporada de Luis Miguel, creo que ya va a encontrar a la mamá y entonces, no, no puedo. Ay, mira, no sé a quién dejar aquí a mi esposo que se va a quedar solito, ¿verdad? Y pues sí, ¿no? ¿Quién le va a dar de comer a mi marido? No va a llegar otra y le dé de comer y después cuando regrese de la gira ya no pueda. Anteponer mis cosas, no se trata de un sacrificio. Nuestra mente egoica nos dice que la familia está primero, es cierto, en un grado, pero ¿cómo va usted a alcanzar la paz si no trabajo yo con otro? ¿Cómo puedo entender el dolor del otro? ¿Cómo puedo estar a la altura del otro? En alguna ocasión, pasando por una serie de, digamos, inconsistencias emocionales para no llamarle de otra manera, producto de una chambota que tenemos, ¿verdad? Me sentía desconsolado, depresivo y no sabía por dónde. Y entonces, dialogando con mi mentora, le dije, estoy contra la pared, o sea, ya no sé para dónde, ¿qué sigue? Y solamente me dijo una palabra, simplicidad. Esa es tu meta. ¿Qué es ser simple? Vamos a empezar con definiciones. Es no ser diferente de nadie, ni ser más, ni ser menos. Es vivir con simplicidad, con lo que tengas o con lo que puedas. Tener fe. Porque están de acuerdo que Dios sabe lo que hace o no, o lo dudan, cuando de repente dicen, párale tantito, señor, es mucho, ¿no? O cuando le entregamos, hemos dicho muchas veces aquí, le entregamos a Dios nuestras vidas. Señor, te entrego mi vida porque soy incapaz de conducirla. Oye, espérate, ¿a dónde vas? ¿no? No, 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 por acá, no, eso era por acá. O bueno, entonces, simplicidad es despreocuparse del mundo de las apariencias. El mundo de lo material es el mundo de las apariencias, dice Johanna de Angelis, o los hinduistas dicen, es maya. Tenemos que convivir con el mundo físico, pero si nos descuidamos, nos atrapamos en el tener para ser y hay que renunciar y hay que ir rápido a la bodega a comprar esa loción porque se acaba, ¿eh? Entonces, ¿cuántos de nosotros materializamos este amor en el trato con el otro? Es práctica. Nosotros somos estudiantes espíritas y tenemos que practicar, Saúl. Este espíritu nos dice lo siguiente, el espiritismo viene siendo sacudido por tormentas internas, lo que hablábamos. Va a haber cambio de dirigente o de presidente. Se presenta la planilla. Hoy no hay planilla. ¿Cómo que no hay planilla? ¿Quién quiere ser presidente? Nadie. ¿Quién quiere servir a Jesús? Híjole, mira, si dentro de una hora te aviso. Ok. ¿Dónde está la entrega? A veces llegan personas necesitadas a las casas espíritas, se recuperan y se van. Eso pasa en todos lados, en todo el planeta es igual. Pero los servidores de Jesús no pueden hacer eso. Imagínense ustedes que Jesús va caminando y la mujer sangrante que le ha robado una virtud por tocar su manto, Jesús hubiera volteado y dijo, híjole, ¿qué crees? ya va a ser de noche. Ahí nos vemos. ¿Dónde está la misericordia divina? Esa es como la del 7-11. Abre todos los días, los 365 días del año y las 24 horas. No hay un solo momento donde Dios les diga, no, ahorita no estás dando lata que estoy viendo la mamá de Luis Miguel. Hay que servir porque la única forma de amar es ejercitándolo. No hay manera. Justificaciones hay muchas, yo lo sé, hay muchas. Pero también las justificaciones punzan como la culpa. Sí, dije que no. Y mira, no estoy haciendo nada. Ahí está la conciencia. Chin, 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 chin. En el Evangelio según el Espiritismo, Kardec nos dice una cosa. Hay que desechar cualquier comunicación por más respetable que sea el nombre del comunicante. ¿Por qué menciono esto? Porque ha habido una serie de comunicaciones en diversos grupos del mundo donde hay una invitación a actualizar los libros de Kardec, a cambiarle cosas, a mezclarlo con otras cosas. Y hay que ser muy claros. Espiritismo solamente es el espiritismo. No hay espiritismo kardesiano, no, no, no. El espiritismo es punto. Oye, y si lo mezclamos con otras técnicas, no, no, no. Esa es otra cosa. Si ustedes quieren practicar otra cosa, en otro lado, en otro horario, pero el espiritismo se estudia a la hora que se estudia espiritismo. Porque si no, comienzan a confundirse muchas cosas. Y aquí es donde viene otra cosa que tampoco nos va a gustar. La mediunidad es un servicio es un servicio a los desencarnados. Pero el espiritismo no solamente es mediunidad, es transformación interior, es práctica de la reforma íntima. Porque en medio nada más hay uno, o dos, o tres. Y los demás asistentes, ¿qué? Solamente se van con lo que les dice el espíritu. ¿Cómo trabajan su interior? La siguiente, Saulo, por favor. Hay que regresar a nuestras fuentes evangélicas. ¿Por qué va uno a la escuela? ¿Por qué uno tiene que aprender conceptos? A veces en el grupo donde yo me dan o me permiten dar clase o charlas, pregunto regularmente que quién ha leído el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón. Y me van a creer que me dicen que casi nadie. O sea, no sabes lo que dijo Mateo ni lo que dijo Juan y... Bueno, no él, sino lo que relatan que dice Jesús. ¿No? O sea, ¿dónde está tu guía ética? Porque para poder alcanzar un estado de paz tienes que tener una recomendación, ¿estás de acuerdo? Una guía. Si no, pues no hay manera. Ahí ni con el doctor Simil. No hay manera. Si uno no lee esta parte tan hermosa y maravillosa, ¿de dónde viene el consuelo de su guía o su gurú, como le quieran llamar? Póngale como quieran. Es como si los budistas no leyeran a Buda o los hinduistas a Krishna o a sus gurús o el católico pues no diera sus escrituras. Si no voy a las fuentes, no tengo de dónde poder saciar esa necesidad interior. Pero, también nos dicen que hay grupos de espíritus de cada país que están rescatando los grupos espíritas que se meten en problemas por esto que hablamos. No están solos. Todo el tiempo la espiritualidad está trabajando una y otra vez, una y otra vez. En Sexo y Obsesión es un libro también muy interesante. Ocurrió en un centro de espíritas un libro que hay que leerlo. Habla de cómo se obsesan a las personas. Hablan de unos médiums que luego andaban en unos tugurios y andaban con unas señoritas y otros señoritos. En fin, un conjunto de cosas ahí que perturbaban al centro espírita. Otra cosa importante que nos dicen la espiritualidad. Una persona que emocionalmente, éticamente, no está preparada para ser líder de un grupo espírita, no puede serlo. Así de claro. Oye, pero pues de vez en cuando nos echa sus borracheras, pero es muy esporádico cada 15 días. No, no, porque es un hermano o hermana que está perturbado, que está desequilibrado. Bueno, mira, de repente sí es medio cuando critica a alguien y luego se le salen unos zapotes y luego hasta le aplica la desnucadora, pero es buena y se entrega al trabajo. No, no se puede. Esto es de ejemplo y esto es lo que nos advierten los espíritus. Si no tiene las mejores condiciones emocionales. Vean ustedes que cuando hablamos de transición planetaria inicialmente pensábamos en que íbamos a hablar de que a lo mejor les iban a crecer las orejas como el doctor Spock y iban a hablar así con el dedo acá y... No, 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 no. Esto es un tema muy complicado que todos los centros espíritas deben estar platicando. Tenemos que enfrentar la transición así, porque así hay como hay quien empuja este impulso divino para la transición también hay quien resiste en todos lados. San Francisco de Asís advierte, fíjense, al respecto que el espiritismo viene despertando grandes simpatías. Cada vez es mayor el número de gente que se suma a los grupos espíritus. Cada vez hay más grupos que se están abriendo en esta zona, en el centro del país y en otros lugares. Pero también hay corrientes contrarias que buscan inhibirlo. La siguiente. Becerra de Meneses que es otro espíritu que sale citado en estos libros y que, bueno, pues fue un espírita e incluso hasta diputado, etcétera, etcétera, en Brasil, nos dice que en este proceso se comienza a apretar el cerco del sufrimiento, fíjense, para las criaturas humanas, desencarnadas y desencarnadas. Es decir, comienza a haber más dolor para los que estamos encarnados, los desencarnados, que saben o intuyen que se van a quedar fuera de este planeta, que ya no van a reencarnar con sus grupos familiares, que los van a mandar a otros mundos inferiores. De ahí hay o de ahí que ocurra que en las sesiones mediúmnicas se presenten con mucho mayor frecuencia espíritus muy agresivos, espíritus en forma, como le llaman, o deformados, de ovoides, como si fuesen huevos. Son espíritus que se han cerrado, esto es como una paradoja, ¿no? No, como una metáfora. Son espíritus tan endurecidos que pierden que pierden la forma humana y que se vuelven hacia adentro porque no son capaces de poder generar amor ni interactuar hacia afuera. Por ahí es que se les denomina ovoides. Y estos espíritus perturban y se presentan en los centros espíritas para ser atendidos. Son fáciles de identificar por la agresividad con la que vienen. Y la forma de recibirlos en el tratamiento mediúmico, en el atendimiento fraterno, es hablándoles con amor. Es con orientación evangélica. La siguiente, Saulo. Estos desajustes que está viviendo la humanidad, nos dice Divaldo, es que también en la zona baja de la capa de la tierra donde hay zonas umbralinas, hay espíritus atrasados que se les dio la última oportunidad de reencarnar. Y son espíritus muy violentos. Por eso vemos constantemente en los noticiarios actos terribles. Bueno, son estos espíritus que se les da una última oportunidad para que puedan rectificar, puedan sumarse a la marcha del planeta y puedan trascender. Si no lo logran, entonces regresarán al mundo inferior. Entonces, estamos viendo dictaduras, guerras, religiones fanáticas, enfermedades, finanzas, no hay educación en las familias en términos de respeto, en términos de ver al otro como un igual, sino que condenamos los comportamientos de los otros. Muy pocos tolerantes. Muchas amenazas, dicen, nos esperan, situaciones complejas y embarazosas. estarán en nuestro caminar, sin embargo, en todo momento, Dios estará amparándonos. No hay momento en que la espiritualidad no nos ampare. Las sesiones mediúmnicas, en este proceso de transición, perdón, toman un nuevo papel. Antes, la espiritualidad esperaba que desencarnara o ayudaban a los desencarnados ya desencarnados en las colonias, como después vinimos a saber por André Luis. Pero hoy, el plano espiritual utiliza los centros espíritas donde están los encarnados para que a través de la mediunidad podamos apoyar a los desencarnados. Vean ustedes qué cosa más maravillosa. Los dos planos auxiliándose para evolucionar juntos. Esto la gente no lo sabe. La gente, por un lado, llora a sus muertos porque no sabe que la muerte no existe. Y por este lado, ustedes están cumpliendo la máxima que Jesús nos dio. Están amando a los muertos. Están auxiliando a los desencarnados con amor. Los están orientando. Son los médiums y los que participan en las sesiones mediúmicas como dialogadores los denominan terapeutas espirituales. Eso no es una nueva categoría. No vamos a poner un gafete que entras al grupo y dices terapeuta espiritual. Una de las pautas esenciales dice Reserra de nuestra excursión en el socorro a las instituciones amenazadas y el atendimiento a los nuevos viajeros de la indumentaria carnal que se presenta originados de otra dimensión para las grandes mudanzas que se vienen operando y aquí nos dice y que se harán más rápidas y más voluminosas. Es decir lo que hemos vivido hasta ahora no se va a comparar con todo lo que vamos a vivir hacia adelante. Va a ser rapidísimo. Todo se va a multiplicar. Aquí hay otra cosa que se está presentando en los centros espíritas espíritus con monoideas no sé si les ha tocado en las sesiones mediúmicas son espíritus que vienen repitiendo lo mismo lo mismo estos espíritus son obsesados y se les implantan pensamientos y se la pasan todo el tiempo repitiéndolos es una forma de obsesión normalmente no merezco normalmente Dios no tiene por qué mirarme no merezco el perdón de Dios sí pero mi hermano sí sí pero es que yo no merezco el perdón de Dios es repetitivo constante esto esto la forma de ayudarlos es primero sabiendo que se trata de una hipnosis poco ética al espíritu de un obsesor es decir de un enemigo y la forma de ayudarlos justamente a través de un shock que le permita entender su situación que es susceptible del amor divino no como algo exterior sino que es algo que él tiene derecho por ser hijo de Dios aquí está la parte esta que hablábamos de la forma ovoide que es un concepto que André Luis nos da en en sus libros hay un también un libro muy interesante que todavía no está traducido al español que lo que lo escribe esta autora espiritual es bastante conocida ella se llama Sueli Caudas Schubert lo pueden ver en internet muchas cosas de ella muchas pláticas de ella y ella hizo un análisis una recopilación de varios libros que hablan sobre la transición planetaria en uno de esos libros ella dice que nosotros los que estamos aquí somos trabajadores voluntarios de Cristo si bien pudimos haber llegado al espiritismo por dolor todos antes de reencarnar decidimos formar parte de las filas espíritas todos y ahí nuestro compromiso el problema radica en cómo entendemos el compromiso compromiso no es pérdida de libertad no es dejar de ir a un convivio no es dejar de ver netflix no compromiso es saber que uno es divino y no es canción y que uno comparte la divinidad con todos los que estamos aquí todos venimos de la misma fuente de amor y que uno pudiendo tener mayor esclarecimiento o mayor conciencia puede auxiliar a otro a despertar su conciencia que pasa si alguien de ustedes se ve en el espejo o más bien descubre que lo que está viendo en el espejo no son ustedes lo que ustedes ven en el espejo no son ustedes eso es lo que ustedes creen que son porque no son eso su mente les dice que son eso pero espiritualmente no son así esa es una representación de ustedes y se pueden gustar o se pueden no gustar y de ahí puede haber una serie de patologías de no aceptación de no merecimiento de maltrato de buscar parejas etcétera etcétera ¿no? eso es lo que vamos a ir descubriendo conforme vamos estudiando ok habrá celadas agresiones perturbaciones que alcanzarán a los propios familiares ¿qué quiere decir esto? de repente las cosas comienzan a ponerse raras en la casa y a los hijos en la escuela y a la compañera el compañero esposa esposa en el trabajo eso forma parte de la prueba a veces viene una y luego vienen dos juntas más así pasa pregúntenos a nosotros no porque somos especiales en el trabajo que estamos haciendo para el próximo año la cantidad de perturbaciones que se presentan en todo el equipo que está organizando el tema desde que uno contrata a alguien y resulta que ya no está desde que alguien que a su marido lo despidieron es decir pero nada es como si fuese cruel sino que forma parte ¿cómo vamos nosotros a alcanzar un estado de espiritualidad si no vencemos al mundo? Jesús dijo yo ya me voy ahí los dejo no es cierto Jesús dijo yo me voy porque he vencido al mundo y yo se me complica tantito y tengo ganas de llorar ¿qué es vencer al mundo? es vencer el creer que teniendo dinero uno es exitoso que todos los hijos son bien portados que todo sale como yo quiero que me pagan lo que yo quiero que salgo a la hora que yo quiero eso es lo que buscamos eso no existe eso es una imaginación eso es un engaño nadie se puede dice bueno si se puede pues pero que nadie se excuse de cooperar a favor de la construcción del mundo se pueden bajar a la mitad del camión si quieren pero ya va caminando y el guamazo va a estar de rudo pero es mejor acompañar la transición es mejor amar dar lo mejor de nosotros estar presentes ver cómo florece esto ver la obra que cada uno se comprometió a sembrar esto es el segundo tema más importante todos somos o decimos ser espíritas pero que es tener una conciencia espírita yo leo los libros de Kardec me cae si me lo sé de memoria pero no me los aplico nada más se los aplico a los demás cuál es la misión del espiritismo vean qué definición tan extraordinaria dice iluminar la conciencia humana iluminar nuestra conciencia nuestro entendimiento no de Jorge que está parado aquí sino del concepto espiritual de Jorge como conciencia enseñar al individuo a encontrar la propia paz no es una paz que vendan en bolsas y todas igualitas cada quien construye su propia paz bajo qué cuál es la guía el bien nada más el bien no te la pone más complicada más que el bien que es actuar bien podemos actuar bien un día como los alcohólicos anónimos un día a la vez un día podemos hacer el bien o actuar bien conducir con seguridad a aquel que lo busca el espiritismo nos conduce con seguridad propiciándole armonía interior y alegría de vivir y alegría y alegría